¡Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net! Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Bomberos voluntarios en alerta por la Semana Santa, así lo dijo el director de la 44 Compañía, el mayor Maynor Morales. Claro que sí, en estos momentos ya estamos en alerta, lo que es la 44 Compañía de Bomberos Voluntarios de Jalapa, ya en prevención para lo que es Semana Santa. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se van a organizar para trabajar? Siempre organizamos grupos para tener cordillas para cualquier salida, ya que el salido es de la población jalapaneca, que la mayoría somos voluntarios, entonces hacemos grupos estratégicos para la Semana Mayor. ¿Se ha programado también tener puestos de socorro en las carreteras? ¿Se hará esto este año? Sí, de igual forma, donde ponemos un puesto de socorro y prevención, es en el kilómetro 80 de la carretera que conduce de Jalapa a San Arate. ¿Cuántos elementos estarán viajando? ¿En qué días estarán allá en prevención? Bueno, estaremos el día miércoles del mediodía, de la una de la tarde a las 18 horas, de igual forma el día jueves, estaremos todo el día. ¿Pero qué ayuda estarán proporcionando ahí? Hablábamos antes en otros años de ayuda mecánica, aparte de estar más prestos para la hora de un accidente también. Sí, más que todo es a la hora de un accidente o algún percance que pueda suceder o suscitar en esta ruta. ¿Alguna recomendación en especial, Juan Anto? Sí, antes de salir de su casa, de los que van a ver en ruta, revisar sus vehículos para que anden en óptimas condiciones.